¿Cuál es la estructura en tres niveles? Está estructurada en tres niveles. El nivel inferior es el que muestra sus ocho grandes proyectos con Rick Miralles, que se plantean exclusivamente con una gran foto en blanco y negro y sin mostrar los planos que han permanecido 30 años en los cajones y que no hemos querido sacar desde entonces, sobre todo por lo doloroso que fue primero la separación y después la muerte de Rick Miralles a los 45 años. Esto en Carmen, lógicamente, le creó una dificultad de volver a enfrentarse a esta etapa juntos, que hemos querido respetar, con ese pacto de silencio, de traer los planos y no mostrarlos. Entender el contexto y entender el cliente, la demanda. El proyecto está por encima del cliente, te llega a través del cliente, pero tú tienes una responsabilidad frente a la ciudadanía cuando trabajas en una ciudad, frente al paisaje que va más allá de la demanda del cliente. Estudio y pregunto mucho al contexto, ¿qué me está pidiendo el contexto? A veces el lugar te está pidiendo que lo cosas, como es en La Garduña, que es un espacio en medio de la ciudad que durante muchos años ha estado roto, está pidiendo un subsidio o en otros momentos te está pidiendo ser muy discreta, formar parte del paisaje, como es la ampliación del Hotel Sombruy, que es un paisaje precioso, con un monasterio convertido en hotel, con una presencia fuerte. Entonces, lo que me estaba pidiendo es que no hiciera sombra al hotel y no destruyera, sino al contrario. Después del cimiento de esta base en la que todo se asienta, la planta principal, con los 80 proyectos de Carmen. La exposición se llama Escenarios para la Vida, 8 más 80. Y efectivamente, en esta planta principal hay 80 proyectos organizados en una especie de pequeño laberinto que construye una pequeña ciudad, donde los proyectos pueden, en esos espacios más pequeños, contemplarse de una forma más íntima. Cada vez yo me hago, son esquemas estructurales también, yo digo que no paro hasta encontrar un esquema que me lo resuelva todo, que responda a esta voluntad formal que me está pidiendo el contexto, que responda a una manera de organizar el programa, pero que se resuelva de una manera muy simple. Y la manera en que hemos distribuido el espacio es también de la misma manera que hacemos arquitectura. Son espacios fluidos, ni siquiera las paredes tienen un delante y un detrás, es un detrás que forma parte de un delante, y después se rompe para hacer las mesas, y estas esquinas te dejan fluir el espacio, te invitan a rotar. O sea, la manera en que hemos diseñado este espacio es exactamente como hacemos arquitectura, mirando el contexto, sacándole provecho a todo y tener reglas claras. Explicar 80 proyectos no era fácil, no teníamos que cansar. Entonces, intentábamos ser muy claros, no llenar de dibujos. Además, es que trabajamos así, trabajamos con estas pequeñas maquetas que expresan muy bien el proyecto. Entonces, en cada proyecto enseñamos esta maqueta que ya lo engloba todo, unos pequeños planos para que la gente entienda más, y la maqueta final. De la primera maquetita a la maqueta final, a lo mejor han pasado seis meses de trabajo, pero, en cambio, la maqueta final, para nada traiciona a la primera. Entonces, esto es un poco lo que se quiere expresar en esta exposición. Y, por último, después del arranque y el desarrollo, la coronación, la azotea, donde ahora mismo estamos grabando, ¿no? Con una selección de obras de su biblioteca y una selección de maquetas de su despacho, mostrando que, al final, en ese diálogo entre las formas y las palabras, está encapsulada su obra. El estudio es muy familiar y, fíjate que esto había sido una casa, una casa de mi familia, y he dejado las lámparas, he dejado todo esto. Después fue estudio con Enric, antes de estudio de Enric también fue casa con Enric. Este aire más familiar, la biblioteca la tengo en el estudio, se ve en las fotos, y esto explica la atmósfera, cómo trabajamos, ¿no? Trabajamos en familia, trabajamos jugando, en el taller de maquetas le llamamos la sala de juegos, todos hacemos maquetas. Además, es muy sano trabajar con las manos. Entonces, es un momento dado y les digo, vamos a mirar, vamos a trabajar un poco con las manos, vamos al cuarto de juegos. A mí me daba un cierto pudor, ¿no?, enseñar los libros, todo esto, pero yo creo que Luis la ha planteado de una forma poética muy linda, que me identifico mucho con ella, que habla mucho de mí, y bueno, me siento súper privilegiada por poder. Apenas que coincide con la pandemia y tantos amigos que querían verla, pues tendrán que esperar, y esperemos que sí que puedan venir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!